Directo a tu corazón Hola, hola, México, Chile y el mundo. Bienvenidos, bienvenidos a tu programa Tequila con Chile, diseñado para ti, donde podrás disfrutar desde tu dispositivo móvil, celular, tablet o computador. Un programa con mucha variedad, con grandes artistas invitados de México y el mundo, con entretenidas entrevistas, anécdotas y sobre todo buena música. Queda con ustedes su anfitriona y amiga, Pati Saucedo Amador. Pati Saucedo Amador Dominaste mis sueños, con magia y pasión, con magia y pasión Feliz por estar a tu lado, feliz estoy enamorado Feliz por tenerte conmigo y decirte al oído, tú eres mi amor Amigos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Ya estamos aquí nuevamente en un programa más de Tequila con Chile. Muchas gracias a toda la gente que está conectada y que está con nosotros. Vamos al estudio, al estudio de una vez. Gracias, 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 gracias. Muy buenas noches a todos amigos, muchas gracias. Estamos nuevamente aquí en su casa El Ingobernable. Ya sabe que vamos a estar por acá los viernes para que sea una vueltecita. Este fin de semana va a estar una persona muy especial, que por cierto es nuestro invitado de esta noche. No se lo puede perder. Estamos aquí en vivo desde El Ingobernable. Véngase para acá echarse un refresquito, una cervecita, un tequilita, véngase a cenar. Estamos listos y venga y disfruta el programa en vivo. Son bienvenidos. Aquí estamos para servirle. Y muchísimas gracias a toda la gente que estuvo preguntando y mandándome saluditos de cómo seguía de salud. Muchas, muchas gracias. Pues sí, fue bastante incómodo. Dije, definitivamente, yo creo que mejor suspendo el programa porque no podía estar presente. Pero mire, el programa que era la semana pasada es el que vamos a pasar el día de hoy. Así que no nos hemos perdido de nada. Hoy lo vamos a disfrutar con nuestro invitado de esta noche. Ahorita se los presento porque créanme que es un tipazo. Mire, es mi amigo. ¿Para qué le he hecho mentiras? Es mi amigo, chísimo de toda la vida. Es un gran artista, un gran cantante, un gran intérprete, un gran compositor, un gran ser humano. Bueno, ¿qué le puedo decir? Yo pues sí es mi amigo. Pero esta noche nos va a deleitar hermosamente. Y como la verdad me encanta estar en familia y me gustaría estar disfrutándolo todo lo mayor posible, pues lo voy a invitar de una vez. Acuérdese que estamos en el ingobernable. Se puede venir aquí a convivir en vivo, disfrutar el programa en vivo con todo lo que es tequila con chile, la música, la convivencia, las entrevistas, nuestra cápsula con nuestra amiga Roxy Perales. Venga a disfrutarlo todo en vivo. Estamos en el Mirador de Saltillo, aquí en el Ojo de Agua, exactamente donde está el estacionamiento en el Mirador. Aquí está el ingobernable. Son dos plantas, pero está hermoso. Véngase. Tiene que disfrutar. Desde aquí se ve una vista maravillosa. Quiero que sepa. Lo invitamos para que se venga en vivo. Si no viene hoy, véngase mañana, viernes o si no el sábado. Aquí hay grupo en vivo, hay evento en vivo, hay para convivir. Muchísimas gracias a toda la gente que viene. Buenas noches, bienvenidos. Pásenlo ustedes. Estamos en vivo en tequila con chile. Y déjenme le presento al artista de esta noche. Ay, porque canta divino. Hoy viene en un plan romántico. Así que dije, ay, cómo no me vine de rojo para haber combinado con ese romanticismo que tal trae hoy este hombre. Este tipazo maravilloso, créame, donde se para, arrasa. Estuvo con nosotros en el evento del Día de las Madres aquí en el Ingobernable y arrasó, rompió corazones. Así donde usted lo ve. Es un hombre de talla ancha, de peso pesado, como yo. Ya sabe. Pues mire, ni más ni menos que nuestro queridísimo amigo Mario Centeno. Venga, amigo precioso. ¿Cómo está, amigo? Pues mire, quiero tener un micrófono para usted. ¿Qué le parece? Pues bien, muchísimas gracias nuevamente por invitarme a tu espacio. Realmente, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve, amigo? Claro que sí. Tu público es uno de los mejores públicos de Facebook Live que tenemos aquí en Saltillo. Así es que sin demeritar ningún programa. Pues gracias por ser y estar por los artistas aquí locales y de la región. Como dices tú, vine totalmente diferente. Si te fijas en la faceta, desde que me vio Tavo, cuando entré, dijo, ¿Quién eres? Dijo, no te conocía. Sí, yo también lo vi. Venía yo subiendo apenas y dije, ¿Quién es ese tipazo de sombrero y toda la cosa? Pues era el Mario Centeno. Pero padrísimo, amigo. Ya escuché lo que vas a cantar. Mi público conoce mi show versátil y realmente conoce la mayoría de todas las canciones que canto. Pero me gusta siempre estar innovando, algo diferente. La gente le gusta eso, que no sea pan con lo mismo. Claro, y me gusta. Me gusta bastante. Pues, amigo, entremos cantando y luego nos ponemos a platicar. Porque hay mucha tijera de dónde cortar. Sí, sí, demasiada. Y bueno, tengo preparado... De tela, ¿verdad? Sí, sí. ¡Qué loca! Ando cortándote la tijera. Piedra, papel o tijera. Hay mucha tela de dónde cortar. Venga, amigo, ¿qué nos quieres cantar? Quiero cantar. Bueno, empezando con el romanticismo. De esas veces que te dejan la pareja. ¡Ah, no manches! Y luego te enteras que se va con otro cuate. ¡Híjole! Sientes... A mí me pasó. ¡No! Se fue con otro cuate. ¡Neta! ¡Sí! No, no digas marcas, por favor. No, pero vendía como uno noventa al desgraciado. Estaba bien padre. Sí, esta canción del Pegaso se llama Nuestra Decisión. Es para cortarte las venas con hojas de lechuga. Ya sé. Y con esta arrancamos, rompemos el hielo, ¿te parece? Venga, suéltala, DJ. ¡Salud! Veo que también pensaste igual que yo, pues también buscaste un nuevo amor. Y hoy también tú vienes igual que yo, tan solo para decir adiós. En verdad es lo mejor para los dos, hasta allá de tanta falsedad. Si tú y yo jamás nos comprendimos, creo que lo mejor es terminar. Te vas con él, pues con él encontraste lo que yo no te di. Y me voy con ella, porque ella sí me vio, lo que nunca me dices tú. Y quedaremos como lo que siempre debimos ser. Tan solo buenos amigos, yo al lado de ella y tú al lado de él. En verdad es lo mejor para los dos, hasta allá de tanta falsedad. Si tú y yo jamás nos comprendimos, creo que lo mejor servirá. Te vas con él, pues con él, pues con él encontraste lo que yo no te di. Me voy con ella, porque ella sí me vio, lo que nunca me dices tú. Y quedaremos como lo que siempre debimos ser. Tan solo buenos amigos, yo al lado de ella y tú al lado de él. Tan solo buenos amigos, yo al lado de ella y tú al lado de ella. ¡Ay, qué buena la primera! ¡Aplausos! 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 No, esa canción me dedicada especialmente para Tavo, que es muy seguidor del Pegaso. ¡Ja, ja, ja! Dije, ¿qué le sabe? ¿Qué le sabe al Tabito? ¡Híjole, no manches! Oye, esta canción maravillosa, ya tienes gente conectada, amigo. ¡Qué bueno, qué bueno! Oye, tenemos a un amigo en común, al Charly Cruz. ¡Ah, saludotes, Charly Cruz! ¡Saluditos a Charly Cruz! Declarista de los mejores de la región a nivel nacional, me atrevo a decir. ¡Sí, está tremendo! ¡No, hombre! Mi amigo, felicidades, de verdad. Este es tu casa, ¿cuándo vienes a visitarnos? Para que vengas aquí con nosotros a tocar. ¡Ay, toca tremendo! ¡No, hombre, qué bruto! No se le ven los dedos, mira, bien padre. Así que, tocando con las palmas, suena tremendo. Es que está tremendo, Charly Cruz. Mira, también Víctor Macías, amigo Macías Reyes. ¡Gracias! ¡Saludos, amigo! ¡Un fuerte abrazo! ¡Gracias, Víctor Macías! ¡María de Jesús! ¡Mi madre está conectada, madre mía! ¡Gracias, madre, por estar conectada! ¡Y le manda saluditos a Mario Centeno! ¡Nena Torres! ¡Saludos, nena! ¡Charly Cruz! ¡Dice por acá! ¡Rolononon! ¡No, pues son las de él! ¡Son las del pega-pega! ¡Salen perronas también! ¡Dice por acá! ¡Eres Saucedo! ¡Está viendo el programa! ¡Charly Cruz dice! ¡Con esas rolas, hasta sed me dio! ¡Y con esa voz, no se diga! ¡Excelente, compadre! ¡Muchísimas gracias, Charly! ¡Gracias! ¡Gracias por ese apoyo! ¡Es que de verdad, amigo! ¡Eres un talentazo! ¡Pedro Antonio Araya Castillo! ¡Buenas noches, amiga Pati! ¡Invitado! ¡Saludos desde Moai, de Calama, Chile! ¡Saludos, Moai, hasta Calama, Chile! ¡Que nos están viendo un fiel seguidor de Tequila con Chile! ¡De verdad! ¡Saluditos hasta Chile, claro que sí! ¡El Moai ya te conoce! ¡Porque te ha visto en todas las programaciones de Tequila con Chile! ¡Eso es todo! ¡Qué bueno! ¡Maravilloso! ¡Muchas bendiciones! ¡Gracias, Moai! ¡Bendiciones para ti también por acompañarnos y siempre seguir el programa! ¡Comparta, por favor! ¡Comparta el programa! ¡Mándanos saludos por ahí! ¡Por ahí mande saluditos! ¡Comparta con sus redes sociales! ¡Sí, que pongan en sus redes sociales nuestro programa de Tequila con Chile para llegar a más personas! Si tienen grupos de WhatsApp, también se puede compartir desde aquí a WhatsApp para que sus amigos también lo puedan ver. ¡Así es! ¡Pueden también compartir con gusto! ¡Porque entre más personas alcancemos, pues mucho mejor nos va a ir a todos! ¡Porque también tenemos por aquí una fundación! ¡Que ahorita los vamos a presentar! ¡No sé si por ahí ya llegaron los de la fundación ADAC! ¿No han llegado todavía? ¡No han llegado! ¡Bueno, pero no importa! ¡Aunque no lleguen ahorita, pasamos la cápsula y pasamos todo! ¡Porque de repente pasa la cápsula! ¡Y tenemos público presente también! ¡Tenemos público presente! ¡Saludos al público presente! ¡Buenas noches! ¡Eso, enamorados! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Aplausos para nuestro público hermoso! ¡Mira qué bonito! ¡El público tiene público! ¡Gracias por acompañarnos de verdad! ¡Víngase al Ingobernable! ¡Mira, aquí está! ¡Está fresco! ¡Tenemos clima! ¡Está rico, sabroso! ¡Verdad! ¡No se siente tanto calor! ¡Salud! ¡Levantamos las copas! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud! ¡Mira qué rico! ¡En las pantallas está pasando el Juego de México a Haití! ¡Vénganse a verlo aquí! ¡Y se la van a pasar bien padre! ¡Ven a cenar! ¡Terminamos el programa y le seguimos! ¡Por supuesto! ¡A gusto! ¡Oye, amigo! ¡Pues vamos a sopiarte ahora! ¡Víjense para acá! ¡A ver! ¡Yo pellizco a gusto! ¡Yo pellizco a gusto! ¡Tú no te apures por eso! ¡Ya cuántos años de conocernos, amiguito! ¡Híjole, no! ¡Ya son más retiartos! ¡Retiartos! ¡Oye, amigo! ¡Pero yo pensaba que tú eras de aquí de Saltillo! ¡Fíjate que tengo toda mi vida aquí porque me trajeron de meses! ¡Pero yo soy nacido en Nueva Rosita, Coahuila, allá al norte del estado! ¡Saludos! ¡Allá a Carbonífera! ¡Un saludo por ahí a toda la gente que tengo ahí regada por ahí! ¡Tíos, primos! ¡Claro! ¡Que me siguen! ¡Y en la Unión Americana también muchos que se fueron para allá! ¡También igual que yo que emigramos! ¡Pero vaya! ¡El terruño nunca se olvida! ¡Ay, es bonito! ¡Fíjate! ¡Yo conocí a tu hermoso padre! ¡Hermoso! ¡Gran compositor! ¡Me encantó tu papá! ¡Este! ¡Un ser humano maravilloso! ¡Oye! ¡Pero le heredaste bastante talento a tu padre hermoso! ¡Y no te he traído a mi hija, hombre! ¡No, hombre! ¡Qué bárbara! ¡Sí la escuché! ¡Sí la escuché! ¡Está rompiéndola también, gracias a Dios! ¡Ahí le llevo la mano ahí despacito! ¡Pero ahí va! ¡Tremendamente bien la chiquilla! ¡La verdad te felicito! ¡Y pues hemos trabajado juntos ya un buen rato! ¡Me sacaron un sustote con mi hija! ¿Por qué? ¡Me la pidieron para Canadá y pues tengo miedo! ¡Casi como tú! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Porque es el talento! ¡Pues no tiene vaya límites! ¡Y me la pidieron! ¡Claro! ¡Y la mamá dijo! ¡No, no vas! ¡No! ¡Es que sí da miedo! ¡Porque cómo la vas a mandar solilla! ¡¿Cómo te vas con ella si andas chambeando?! ¡Exactamente! ¿Qué haces? Algo parecido pasó a mi madre cuando tenía yo 15 años. Ajá. Me pidieron para Catita, Texas. Y este... Ya para disco y todo. Estábamos en una gira en un... ¿Cómo se llama? Palenque. Ok. Entonces había palenques, amigo. Sí, sí, sí. Allá en Zacatecas me tocó. En Valparaíso, Zacatecas. Chula de pueblo hermoso. Este... Todo puro... Puro feriado, compadre. Puro feriado. Pura camionetota bonita. Y... Y pues nada. De ahí nos íbamos a Catita, Texas. Y mi... Y mi mamá dijo... Vamos a decirle a tu papá. Y mi papá dijo... Que siempre no. Y aquí me quedé. Pero... Bueno... Este... La vida... Por algo las cosas son. Así es. No nos estuviéramos aquí haciéndote... Exactamente. Oye, amiguito. Y cuéntame... ¿Qué otra cosa tenemos? ¿Tienes un video que me encanta? Cantándole a Saltillo. Sí, claro que sí. Lo pueden encontrar en mi red social de YouTube. Me buscan como Mario Centeno Saltillo ahí en YouTube. Y la canción se llama Galerías de mi Saltillo. Galerías de mi Saltillo. Y por cierto, pues... Uno de los atractivos turísticos que tenemos aquí a un ladito... Que es el mirador de Saltillo. Sí. Es uno de los atractivos principales de este videoclip. Bien hermoso, por cierto. Que fue hecho la letra compartido con tu papá. Sí. Sí. Yo hice la segunda parte, hice la primera. Y hicimos un amalgamado bien padre que... Los invito a que lo vean. Sí. Por favor pasen por ahí. ¿Lo tienes en YouTube? En YouTube. Entre por ahí Mario Centeno Saltillo y ahí está el video. La canción se llama... Galerías de mi Saltillo. Galerías de mi Saltillo. Vaya, entre y véalo por favor. Créame que no se va a arrepentir. Le va a encantar. Mayito, ¿qué tienes por ahí? Sé que tienes aparte negocios amigo. Fíjate que sí, gracias a Dios, como que ya la pandemia ya la dejamos atrás. Gracias a Dios. La gente está ávida de fiestas y me hablan para rentar rocolas digitales y me hablan para cantante versátil y me hablan para equipo de sonido para fiestas DJ. Gracias a Dios tenemos mucho trabajo. Estamos... Qué bueno. ...vueltos locos. Gracias a Dios por el trabajo y por cumplirle a todo el público. Ay amigo, de verdad te felicito. Me encanta. Porque cuando te va bien a ti, cuando le va bien a uno, nos va bien a todos. Ah, claro que sí. Amigo, cántanos otra canción antes de que empecemos a pasar. Te tengo otra sorpresita de otras de las canciones que nunca he cantado. Ay, qué emoción. En tu programa. Esta canción viene desde... Desde Leo Dan, desde Argentina. Y me encanta. Oye, saludos para Alberto Levicura hasta Argentina. Saludos amigo, muchas gracias. Si me hace favor, DJ, de ponerme la niña está triste. La niña está triste. Para romperlo bien padre aquí en Tequila con Chile. Saludcita. Salud, salud. Salud, salud. Ay, ay, ay. Recordar es vivir. La niña está triste. Que tiene la niña. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Para qué sonrías? No puedo reírme. Me dijo la niña. Señor. Mi amor está muerto. Mi amor está muerto. Ya muerto mi vida. Señor. Ayúdala, Dios mío. Porque a ella yo la quiero con todo mi corazón. Señor. Ayúdala, Dios mío. Te pido que la ayude, es mi niña y en su alma no tiene que haberme No quisiera nunca verte triste niña, nunca verte triste amor de mi vida Señor, ayúdala Dios mío, porque a ella yo la quiero con todo mi corazón Señor, te pido que la ayudes, es mi niña y en su alma no tiene que haber La niña esa triste, que tiene la niña, que puedo yo hacer Para que sonrías, no puedo reírme, me dijo la niña, y ha muerto, y ha muerto mi vida La niña esa triste, que tiene la niña, que puedo yo hacer Para que sonrías Muchas, muchas gracias Maravillosa canción, que bárbara, mira, me quedé hasta muda yo, que bárbaridad Oye, si lo escucharas es muy padre para la forma No hombre, es que realmente estas canciones que dices tú, no se escuchan muy cotidianamente La gente le llena esta canción, las canciones de antes, les llena plenamente a las personas Me hablan, me dicen, oye pero quiero de Alberto Vázquez, oye pero quiero de Gabriel Solís O sea, de estas piden Claro, y al público, lo que pida, lo que pida Claro que sí, saludito amigo Salud, salud, saludita, saludita, saludita Pues mira, dinos por ahí, tenemos algo más de Mario Centeno que hay próximamente Fíjate que ahorita tengo presentaciones en puerta, pero son puras presentaciones privadas No se diga más No vamos a invitarlos Pero lo que ya está así a la vuelta de la esquina, pues es mañana Mañana los invitamos aquí en Ingobernable Hugo Bar A un ladito del mirador de Saltillo, a partir de las ocho y media A partir de las nueve y treinta De las nueve y media A partir de las nueve y media Vamos a tener aquí un covercito bien, bien económico para que todos puedan entrar y disfrutar Ahora sí, ya sin entrevista, ya es una presentación oficial Vamos a cantar, pues mi amigo Chapati Saucedo y yo en este escenario Vamos a pedirles a todo el público que pida sus canciones y los vamos a estar complaciendo De hecho, pues vamos a estar, creo que, creo que voy a abrir nuevamente yo Es que me está gustando eso de abrirles yo Y luego dejar a los compañeros para que se explayen Para que puedan estar a gusto toda la noche Y pues nuestro amigo ya está mostrando que trae algo más que nada más lo ranchero que lo norteño Pero trae una variedad impresionante de música Y cumbia, porque también hoy nos vas a cantar También, también traemos algo de cumbia Para que se ponga la gente guapachosa Véngase mañana a partir de las nueve y treinta Aquí en el Ingobernable Estamos en el mirador de Saltillo Y bueno, ojalá que se la pase parísimo Al menos nosotros nos la pasamos riquísimo aquí Está fresco, está rico, está relajado Hay cena y bebida Usted venga y disfrute Oye, por si tienen cumpleaños Véngase a festejarlos aquí Por cierto que cumplió años Kari Karina Salas del club de nosotros Ah, sí, la vi que tenía su pastelito y toda la cosa Hoy cumplió años mi querida Kari Muchas felicidades Ayer, ayer cumpleaños mi querida Kari Perfecto Feliz cumpleaños mi querida Kari Feliz cumpleaños Kari Y hace como una semana cumplió la Chiquis Ah, también Felicidades a la Chiquis que cumpleaños también Pues este, nuestro club de fans Dijo, nuestro club porque mi club de fans pasó a ser club también También De Mario Centeno Porque ya son Son seguidoras fieles de Mario Centeno Bueno, pues qué padre, qué bueno Querido amigo Verdaderamente estoy muy orgullosa Y me siento muy feliz De que vayamos a compartir escenario juntos otra vez Primeramente Dios, claro que sí Muchas gracias Desde el Día de las Madres que no habíamos estado juntos Sí Estuvo padre en esa ocasión Oiga, por cierto Tenemos por ahí patrocinadores ¿Tienes a la mano por ahí? Me espero tantito Oye, acaba de llegar un amigocho ¿Ya lo viste? ¿Ya lo conociste? A ver, a ver, a ver ¿No lo viste? ¡Ah! ¡Cómo no! ¡Qué bárbaro! Tenemos por acá A nuestro amigo Digo el nombre o digo el personaje El personaje Y no me pases, Pati Ya lo estoy oyendo Y la La ronda Y ahora Nuestro amigo El Garras Show Saluditos No, hombre, amigo Te hubieras puesto la máscara Porque te ves más feo así ¡No, no te creas! Es lo que te digo No, no Nuestro amigo El Garras Show Y uno por acá Visita Rosal Ingobernable Le digo Es que véngase Miren Próximamente por aquí Es más Ya aprovechando que tenemos aquí el Garras Suézala De una vez que se ha cambiado De una vez Déjame le digo Que aparte de tener artistas Y tener este Todo tipo de artistas Porque no más son intérpretes musicales Dentro de poco vamos a tener también este Tecladistas Grupos Y este Pintores Escultores Etcétera Escritores Pero sobre todo Me gustaría tener por aquí Y empecemos con Con la puerta grande A nuestros compañeros de streaming De aquí de Saltillo Y de otras regiones Por supuesto Entonces Vamos a comprometer Al Garras Show Para que venga nuestro programa Y luego nosotros vamos al programa Al Garras A transmitir Y así sustantivamente Hijo el chavito Claro Entonces Este No he ido No has invitado Ah Te estiras Dice No has ido No me invita Pues que me vaya a llegar sola Ya vine Garras Usted invíteme ¿Qué dice el Garras? ¿Se anima a venir a nuestro programa? Perfecto Perfecto Vamos a entrevistar al Garras Show Por el streaming del Garras Show Ok Claro Me gusta la idea Y luego después Vamos y lo visitamos Ay no Todo se va a poner bien bueno Por cierto Por ahí vamos a andar invitando A todos nuestros amigos a streaming Para que nos acompañen ¿Les parece? Me encanta la idea Oiga Amiguito Dime Híjole No Es que vi el repertorio que traes Y ahí Nada que ver No Nada que ver O sea Volteo a ver a Mario Centeno Y quiero verlo con el sombrero de charro Y quiero verlo con el traje Dice Sí maita Yo también ando bien sacada de onda Pero bueno Es que mira Nos vamos Decía mi papá Nos vamos a ir al pozo No nos vamos a llevar nada Así es que Tú haz lo que te gusta Exactamente Hay que divertirnos A esta vida se vino a eso A divertirse Así es Mientras que Diosito nos tenga aquí Pues hay que darle Hay que darle Y como hay que darle Hay que seguir con la papá Ya tenemos por ahí los patrocinadores Don Gustavo Guillermo Perfecto Tenemos por ahí el primer patrocinador Pásele Pásele Ahí tenemos a nuestra querida Angie Angie Yvette Ríos En la plaza comercial Lomas de Guadalupe Calzada Antonio Narro En el local número 14 En Facebook, Instagram y en TikTok Aparece igualito Triple W punto Facebook punto com Angie Salticho Ella también tiene cursos de masajes Para que nos acompañen Y estén al pendiente Para que puedan participar aprendiendo Pero sobre todo Tiene cursos de maquillaje Créame Híjole Enseña a maquillar tan hermoso La Angie Bueno Les recomendamos bastante Hace unos maquillajes estupendos Y sobre todo Una atención maravillosa AR Academic Está con nosotros Patrocinando Tequila con Chile Tenemos por ahí A otro patrocinador A Niles Studio Moonlight Tenemos a Niles Studio En el 8443 68 99 49 Está por ahí En calle Juárez Número 722 Guión B En Zona Centro Está en Instagram Arroba Moonlight Guión Bajo Estudio De verdad Se la recomiendo A mi amiga Diana Me puso unas uñas Impresionantes A ver si por acá Podemos ponerlo en la camarita De este lado A ver si se ve Qué bárbaro De verdad Yo estoy enamorada De lo que hace Mi querida Dianita Miren nada más Qué uñas tan preciosas Me puso Yo dije No qué bárbara Sinceramente Se la bañó No me oye la chilena Un buen trabajo No me oye la chilena Un trabajo impresionante Tenemos por ahí Alguien más De los patrocinadores Don Gustavo Guillermo Liscano Las Azufrosas Queridos amigos Las Azufrosas Manantial Natural De Aguas Termales Se encuentra por ahí Ubicados en el En el semidesierto De Ramos Arispe Coahuila Nada más a 10 kilómetros De Paredón Ahí En Aguas Termales Tiene hospedaje Área de camping Área de asadores Estacionamiento Visítenos De verdad Y disfrute De este maravilloso Regalo de la naturaleza Las reservaciones Las puede hacer Al 844-807-1002 Oye por cierto Por ahí tenemos Un viajecito El día primero de julio Este sábado A las Azufrosas Un retiro Sábado y domingo En las Azufrosas Y pues si Si quiere información Comuníquese con nosotros En Tequila con Chile Por ahí Por Messenger Para poderlos Canalizar Con las chicas Que están organizando Un viajecito Este sábado Primero de julio Va a ser sábado y domingo Un retiro En las Azufrosas Ándele Para que lo vaya conociendo Me encantaría Ay a ver si me invitan No sean gachas Por ahí tenemos Las Azufrosas www.termaleslasazufrosas.com Tiene que visitarlas Bueno pues ya estamos Acá de vuelta Muchas gracias A nuestros patrocinadores Mil mil gracias De verdad Y pues Seguimos adelante Compañero Claro ¿Qué nos vas a cantar? Una canción de De los Rock mexicano De los sesentas Ok De los rebeldes Del rock Que se llama Melodía de amor Ok Ojalá que les guste Suéltale DJ Esa está buenísima Sí Que bárbaro Unas caras Traemos aquí Melodía de amor Ojalá cita del alma Chuchu por tu amor Canto esta canción Melodía de amor Quiero oírte por siempre Chuchu sin tu amor Vida moriré Cuando te conocí Enamoré de ti Enamoré de ti Cuando, cuando te deseré amor No sé lo que sentí Si tú me quieres más Yo seré feliz Si amor me quieres tú Si amor te quiero yo Hoy siempre la ilusión O melodía de amor ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Ambientaz Vénganse Corran de todo el ambiente aquí El Ingobernable Estamos a un ladito de Mirador Venga a echarse unas amargosas Cuando te conocí Cuando te conocí Me enamoré de ti Y cuando, cuando te deseré de ti ¡Qué bárbaro! Sé lo que sentí Si tú me quieres más Yo seré feliz Si amor te quieres tú Si amor te quiero yo Hoy siempre la ilusión O melodía de amor O melodía de amor O melodía de amor O melodía de amor Ah mira Tenemos gente conectada Víctor Martínez Camacho Lo está viendo Meche Fuentes Saludos Pati Saludos a tu invitado De parte de Meche Fuentes Una de mis Víctor Martínez Camacho Es de Star Music Sí es Star Music Saludos Saludos Víctor Gracias Gracias por estar conectado Y se saludos a los dos Excelentes personas Muchas gracias Víctor Muchísimas gracias Meche Fuentes Los dos cantan hermoso Alma Saucedo Lo está viendo Gracias prima Hasta Monterrey Nuevo León Un abrazo y un beso Para mi prima Alma Saucedo AR Academy Mic Up Systems Ya está conectada Gracias mi preciosa Angie Yvette Yo le digo Yvette Pero ahí está como Angie Saludos preciosa Saludos Víctor Saludos Saludos Mira tenemos por aquí Galería de mi Saltillo Dice Eres Saucedo Galería de mi Saltillo Canción de Mario Ah ya la puso Para que la busquen Que bonita la eres Gracias por poner el link Gracias Gracias Para que la gente Ahí puso el nombre Sí para que vaya y busque En Youtube Ahí con Mario Centeno Saltillo La canción se llama Galería de mi Saltillo Manuel Guerrero Espinosa Que canten una de Loco Mayito Ah Manuel Guerrero El mesero de las estrellas Sí maravilloso El Manuelito Dice aquí estoy Abrazos y bendiciones Gracias mi Manuelito Gracias mi Manuelito Usted siempre tan lindo Y tan presente Donde quiera Dice Sialtil García Sánchez Rolononón Ándele mi chulo Juan Recendis Ramírez Saludos Mi Mario Sigues como los buenos vinos Amigo Muchísimas gracias Gracias por ese detalle Gracias O sea que entre más viejo Más Felipe Gutiérrez Hasta Las Vegas Un abrazo y un beso No sé si ande por aquí En El Chante En Guadalajara Saludos amigos Muchas gracias Felipe Gutiérrez Muchísimas gracias Por conectarte Xochitl Trujillo Un abrazo A una de nuestras queridas fans Saludos guapos Saludos Muchas gracias Por el halago Que bárbaro Ya sabes Por la livianadota Gracias mía Muchísimas gracias Muy amables De verdad Oiga Quiero decirles Que por ahí tenemos Información De una asociación Una fundación Que se llama ADAC Fundación ADAC Que es Este Asociación Sobre los derechos De los animales Si verdad Tenemos por ahí Una página en Facebook La gente de La fundación ADAC Y creo que dice ADAC Me recuerdas don Gustavo ADAC Ay de octavo Como se quedó Mira Me recuerdas Tiene por ahí La página Es que era Era la que me lo iba a decir Y ya se fue ADAC Como decía Este Ya se me fue Y le dije Ahorita No pasa nada Ahorita nos acuerdan Si es para Recolectar Perdón Para ayudar a los perritos De la calle A los gatitos Recuperarlos Rescatarlos Rescatar a los perritos A los gatitos Y esta fundación Y esta fundación Se dedica A recogerlos A ayudarlos Limpiarlos Llevarlos Al veterinario Alimentarlos Y luego Darlos en adopción De casualidad No es mi señora La presidenta Porque no hombre Que bárbaro Le encanta No hombre Tiene ahí Aparte del que tenemos En la casa Les pone agua Les pone comida A los de la calle Y les cambia Y digo Oye vieja Me los tratas mejor Que a mí Pues sí Así está don Gustavo Igual dice Oye no tienen agua A los perros Les digo ¿Cuál si no tenemos? Dice Pues los de la calle Y el pedazo Fuera de la casa Siempre bote Y si no hay bote Llega el otro El hijo Y también Oye a Manuel No hay agua Fuera Y ya ponen agua Hay que seguir Haciendo Oye vamos a la despensa Y compramos Las croquetas Y no tenemos perro Para los perros De la calle Oye pero se chismean Ah sí Teníamos un perro Que nos seguía El negro Así le decimos ¿Verdad negro? Y ahorita es una pandilla Ya dijo Ya solo un montón Como que le dice Oye en la casa de allá La Rosita Ahí dan de comer Y llega Mira y se ponen alrededor Y se ponen abusados Ya nomás se acerca el negro Y empiezan todos Y buscan comida Ah Pero si no hay Tocan la puerta Con la cola No yo me asusté Dije pues ¿Quién toca? Y pues no eran los perros Dije Diosito Ampárame Qué maravilla de animales Pues Adag se dedica A cuidar estos animalitos Y luego Esterilizarlos Y dar los cenados En adopción Se dedican a buscarles Un hogar Y luego Los mandan En adopción Ahorita Están por salir El 5 de julio No recuerdo Si eran Alrededor de 15 o 20 perritos A Estados Unidos Ok Porque los mandan Ya tienen Sus nuevos dueños Y nuevas familias Ah perfecto Y luego Los revisan Fíjense Los van Checando todo el viaje Llegan a Estados Unidos Hacen el cambio De transporte De jaulas De jaulas Y todo Y luego Siguen viajando Para llevar a cada uno A donde están Sus nuevos hogares Y luego Los siguen Les siguen Monitoreando Por tres meses Muy bien Es una fundación Que verdaderamente Es maravillosa Porque ellos No cobran Ellos Simplemente Lo hacen Por amor Y hacen Sin fines de lucro Así es Sin fines de lucro Entonces Pues si ustedes Son gustosos De apoyar a la fundación Me encantaría Que lo hicieran Porque ellos Necesitan comida Oye Se llevan Bultos y bultos Diarios de comida Hay gente Que muy linda Dona Y que Y otros pues Ayudan Limpiando los perritos Limpiando las jaulas Llevando este Productos para limpieza Para los animalitos Etcétera Pues hay mucho Como ayudarles Y sobre todo Pues si por ahí Ve usted un perrito En la calle Pues conéctese Por medio del Facebook Ahorita les paso bien El enlace En lo que mi amigo Sigue cantando Para que busquen Y se den de alta En ADAC Busquen ahí ADAC Fundación ADAC Y van a Seguirlos Y ahí van a aparecer Los perritos Que están extraviados Los que encontraron Los que están accidentados Porque de repente Se nos pierden Duran mucho tiempo Fuera Y ya están irreconocibles De los suciecitos Y bueno Etcétera Tenemos por ahí Saludos Amiga Felipe Gutiérrez Ay Felipe Gracias amiguito Saludos Felipe Que lindo Hasta el chante Si estás aquí en México Y hasta Las Vegas Si estás en Estados Unidos Xochitl de Trujillo ¿Quién es? Xochitl Nuestra querida Xochitl Es nuestra fan Que estuvo con nosotros En la posada De Pati De Pati Saucedo Pues un saludito Para mi Xochitl de Trujillo Que ya la vimos cantando Te viene un video Competencia Ah mi amigo José Díaz García Del mariachi Alteños de Coahuila Ándale Saludos Saludos al compadre Mario Que cante La de caballero Ah la hombre Esa es cara compadre Oye compadre Pero ya me lo cambió De sexo Este ya me lo hizo trans Ese es el autocorrector Ese No 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 Se me hace que mi amigo Se equivoque el programa Y tenía que venir Al de trans Tenemos por ahí A José Arcadio Saucedo Mi apá Te está mandando saludos Dice saludos hija Y saludamos Salúdame a Mario Centeno Les deseo lo mejor Muchísimas gracias Muchas gracias papá Muchas gracias Usted siempre presente Gracias Gracias Pues déjeme le digo Por ahí tenemos un videito De ADAC Tenemos otro saludo Dice Luisón Chévez Saludos Pati Saucedo Y Mario Centeno Saludos Luisón Chévez Que en tu apellido Llevas lo que llevas Cargando de Cruz Cuparito La pura Cheve Oye También el amigo Ya tiene otro programa Streaming Si me ha invitado Le he quedado mal Porque tengo exceso De trabajo Pero prometo Echar la vuelta También para allá A mi también Igual con Garras Que me invita también Nos vamos a todos los programas Pues mira También vamos a De una vez a Toral A Luisón Chévez Luisón te vienes Al programa Y nos vamos a tu programa Y vamos a hacer Esa unión de todos los Streaming Para que nos Empecemos a apoyar Porque sería muy bonito Que mis seguidores Sigan a los streaming De aquí de Saltillo Y que los streaming De Saltillo Vengan también compartiendo Estaría bien padre Porque sería una unión Muy bonita Claro que sí No se ha visto Habría que hacerlo Así es Luisón Chévez ¿Te animas a venir al programa? Para que nos presentes Tu programa Y nos digas De qué se trata Y qué es lo que están haciendo Y pues el día que gustes Ahí estamos ¿Le parece? Claro que sí Excelente Hay que nos conteste Luisón Chévez Tenemos una cápsula De nuestra amiga Roxy Perales De acuerdo a lo que Estamos hablando De la Fundación Adad Por favor Si nos hace El favorcito Gustavo Gracias ¿Tienes una mascota en casa? Nuestras mascotas Son parte importante De nuestra familia Por lo tanto Su compañía Alimentación Y cuidados Dependen de nosotros Por eso Hay que saber Que los días soleados De esta época Pueden llegar a ser También peligrosos Especialmente Para las mascotas De compañía Porque cuando Las temperaturas Se elevan El intenso calor Puede provocar Que las mascotas Sufran de deshidratación O hasta un golpe De calor Que de no ser Atendido oportunamente Puede tener Consecuencias fatales En Tequila con Chile Te queremos dar Unos tips Para cuidar A tu mascota En esta época De calor Para evitar La deshidratación Las mascotas Deben tener Agua limpia Y fresca Todo el tiempo Mantener A la mascota Siempre a la sombra En lugares Ventilados Y frescos Nunca dejar A las mascotas Encerradas En espacios Pocos ventilados Baños Regulares También pueden ayudar A reducir La temperatura Corporal No sacar A la mascota Fuera de casa En las horas De más calor Para evitar Que el pavimento Caliente O queme Las almohadillas De las patas Además Recuerda También vigilar Constantemente El comportamiento Y el aspecto físico De tu mascota Ya que algunos síntomas Ya que algunos síntomas Pueden indicar Que estás sufriendo Por el calor Respiración ronca Encías rojas Y brillantes Jadeos Y salinación constante Piel más caliente De lo normal Mareos Y tropiezos Son síntomas Que indican Un posible golpe De calor Si detectas Uno o más De estos síntomas Acude de inmediato Con tu veterinario De cabecera Y con esta frase Te recuerdo Dios le dio A nuestras fieles mascotas La labor De acompañar Y de cuidar A los humanos La tarea De velar por ellos Y tratar De estar siempre A su lado Es de nosotros Para Tequila con Chile Roxy Perales Hermosa Hermosa La información Gracias Roxy Perales Por estas cápsulas Tan maravillosas Educativas Y muy constructivas Oye, por cierto Es verdad Porque los animalitos Andan allá afuera En la calle Y luego los sacamos A caminar En pleno solazo Y son bien sensibles Sus almohaditas Se les queman Sus patitas Ellos son muy sensibles De hecho Cuando hay que ayudarlos Con algo natural Por ejemplo Aceites Que hay aceites esenciales Que usamos los humanos También lo pueden usar Los animalitos Pero hay que ponérselos En las almohadillas Diluidos Diluidos Con aceite de coco O aceite de B6 Creo que se llama Ahí en una marca De aceites Bueno Hay que cuidarlos Pongan agüita Pero esténla checando Que esté bajo la sombrita Y cámbienla durante el día Porque se calienta Ya saben lo feo Que sabe el agua caliente Y pues ellos necesitan Refrescarse Sobre todo Dejarles por ahí Alimento Que no esté asoleado Estén al pendiente Y pues si ven Por animalitos Por ahí Que están heridos Y que están abandonados Pues repórtenlos Se llama ADAC ¿Cómo dijimos amigo? Híjole Era una fundación Ya se te olvidó Fundación ADAC Pero no recuerdo Lo que decía Repórteres 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 ADAC Repórteres Ahí dice Para que Ahí sí dice el Facebook Y ahí le da Seguir Y ahí va a poder estar Reportando A los animalitos Que se encuentren en la calle O que estén atropellados Que estén heridos Pero sobre todo Sería más maravilloso Por ahí tenemos Unas fotitos De unos animalitos Que rescataron hermosos Mira tenemos Ahí a José Díaz García Me eché unas copas Y de la emoción Error de dedo Y le puso Comadre al compadre Yo dije Ya me lo cambió Ya me lo hizo transito No me escumbras caramba Qué barbaridad Oye tenemos Unos animalitos Por ahí Unas fotos De algunos de los perritos Que ya dieron en adopción Y otros que todavía No son dados en adopción Fueron rescatados De la calle Cuidados Bañados Y mire Quedaron tan hermosos Ya me daban ganas De adoptar uno Pero con todos los que tengo Afuera de la casa No sé qué voy a hacer Ahí tenemos por ahí Fotitos de un Gustavo Guillermo Una o dos fotitos Que nos pases De los hermosos Este Compañeros Porque sinceramente Son los mejores amigos Del hombre Mira qué chulada Mira nada más Mucho Tiene seis años Mucho Y él es de A ver aquí Dice Dice Mis cocapú Ay qué bonito Qué bonito Mira precioso Hasta parece que sabe Que posar Está sonriendo Tenemos otro De nuestros compañeritos Ellos son De los perritos Que tienen para adoptar Algunos fueron adoptados Ya No sé cuáles Porque no No me los marcaron Pero ellos están listos Para ser adoptados Y acompañar A su nueva familia Mira qué hermoso saque De tres años Miss Black Qué hermoso perrito Mira Con su moño Ya está listo Para irse a su casa nueva Y créanme Son hermosos animalitos Porque ellos Los tratan con mucho amor Y se adaptan Muy bien A las nuevas familias Tenemos alguno más O son todos Tenemos otro Excelente Venga Don Gustavo Guillermo Mira qué chulada Le está diciendo Adóptame Llévame Me porto bien Yo te voy a dar calorcito Cuando haga frío Mira qué chulada Sasha Tiene ocho años Es Mix Border Coli Mira Labrador Es una combinación De poquito De todo Qué hermosa Mira nada más Qué chulada Me encanta Se parece a una negrita Que teníamos Verdad Qué hermosa Se parece Qué chulada La negra le pusimos Tenía las patitas blancas Qué chulada Pues mira nomás Ahí tenemos La Fundación ADAT Está aquí En Saltillo Apoyando Por los derechos De los animales Sigamos adelante Y avanzando ¿Quién más tenemos por ahí? Gustavo ¿Mando saludos? Ya no lo vi ¿Era nuestro amigo? Luisón Chévez Dice Claro que sí Ponemos fecha Ya está don Luisón Chévez Hacemos el trueque De los streaming show ¿Qué le parece? Ya has hablado A ver si nos toca ir Cuando vaya Mario Centeno Para armarla chido Todos juntos Me gustaría Me gustaría y me encantaría ¿Qué le parece? Claro que sí ¿Nos echamos otra cancioncita amigo? Claro Por favor y gracias Sirve que estrenamos Esta copita de tequila Que por aquí Ingobernable Nos es favor De traernos Una canción De uno de los más grandes Compositores Que ha dado México Como país El señor José Alfredo Jiménez Así es Con esta canción Que se llama Poco a poco Esta canción Que amerita Un traguito de tequila Saludcita a todos los que salen De aquel lado de la pantalla Echando una cervecita Un tequilita Salud Y pues aquí En Ingobernable Los esperamos mañana Para brindar juntos ¿Ok? Dale DJ Suéltale bonito Poco a poco Me voy acercando a ti Poco a poco La distancia Se va haciendo menor Yo no sé Si tú vivas Pensando en mí Porque yo Solo pienso En tu amor Y en tus besos Qué bonito es querer Como quiero yo Qué bonito Entregarse Y en tus besos Yo no sé Yo no sé Tendre bonito Por nuestro amor ¿Por qué? ¿Por qué a ti? Como a mí No nos cabe en el cuerpo No me digas No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos. No me digas que no lloraste algunas noches que estuve lejos. Poco a poco me voy acercando a ti. Poco a poco se me llegan los ojos de llanto. Qué bonito es llorar cuando lloro así. Por tu amor junto a mí y adorándote tanto. ¡Saludcita de la abuela! No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos. No me digas que no lloraste algunas noches que estuve lejos. Poco a poco me voy acercando a ti. Poco a poco se me llegan los ojos de llanto. Poco a poco me voy acercando a ti. Qué bonito es llorar cuando lloro así. Por tu amor junto a mí y adorándote tanto. Poco a poco me voy acercando a ti. Poco a poco me voy acercando a ti. Y le atendemos personalizado. No tenemos secretaria. Directamente te contesto yo. Y nos ponemos de acuerdo con tu evento personalizado. O sea, le dice aló a sus órdenes. Y si no le hablamos al Garros para que hable así. Con la vocecita así. Queridos amigos. La ronda ya. Excelente. Ya se le quedó la camarita ahí trabada a don Gustavo. Ya no cupimos. Nada más cabe esto. Se me hace que nada más es el Mayito. Ahí está. Ahora sí. Oiga, don Mayito. Pues bueno. Ya sabemos que tiene por aquí muchos eventos, pero son privados. No podemos hablar de ellos porque son particulares. Pues sí, son particulares. Me han contratado últimamente para bodas y 15 años con equipo de sonido. Y también, vaya, me ha tocado que estamos, vaya, siendo parte del cliente. Porque te contratan, bueno, me han contratado para funerales. Oye, sí, qué fuerte. Y tienes que hacer, pero de tripas, corazón y voce, como por ahí dicen. Yo no sé cómo le haces, amigo, porque a mí no me salen las tareas cuando estoy emocionada. Tienes que estar presente y tienes que sacar adelante la situación. Claro. Se le canta con todo respeto a la familia y sacamos adelante, vaya, la presentación en esta ocasión. Ya han sido varias ocasiones que me contratan y con mucho respeto hacia la familia se le da el trato para, vaya, el finado y que la familia trate un poquito de sobrellevar la situación. Claro. Pues mis respetos, amigo, de verdad. Yo ahora que falleció mi abuelita, que más descanse, pues me tocó cantar ahí en su cepeleo y en el panteón y de veras no sé. No sé cómo le hice porque yo creí que no me iba a salir nada. Y pues gracias a Dios pude cantar. Pero de veras me quedé pensando y dije, yo creo que me bloqueé solita porque no lo hubiera podido hacer. Mi respeto es para todos ustedes, mis queridos intérpretes que cantan en funerales, porque yo soy demasiado emocional y de verdad no sé qué haría. Me enredo con la emoción de las demás personas. Claro que sí. Es algo así muy fuerte. Pues bueno, mi amigo, de verdad te felicito. Así como todas las personas hermosas que cantan también en los templos y en las reuniones religiosas. Claro. Mis respetos cantan bellísimo y que amenizan en las bodas, en las reuniones de aniversarios de 50 años, de 25 años, etc. Pues muchas felicidades y qué bueno que lo haces, amigo. Mira, ya te está saludando Argentina. Ah, mira. Qué padre. A ver, adelante por favor. Dice, Alberto Levicura, hola Pati, ¿cómo estás? Presente en tu programa. Un saludo a Mario. Pues, perdón, por estos lados demasiado frío, ya nevó muy cerca de Aluminé. Es que ahorita están allá al revés del clima de aquí, de este lado del mundo. Allá ahorita están en invierno, me parece que están. Órale. Sí, verdad, están en invierno ahorita ya. Y pues ya hace bastante frío, amigo. Saludito. Tápate el pechito, por favor, Alberto. Tápeselo todo mejor, amigo, porque no voy haciéndole de malas y allá vaya que hace frío. Saluditos para Alberto Levicura que desde que empezó el programa le mandamos saludos a mi amigo. Allá hasta Aluminé, Argentina. Gracias por conectarse. Y le volvemos a mandar un saludo a nuestro amigo el Moai desde Calama, Chile. Gracias, Moai. Siempre fiel y siempre seguidor de Tequila con Chile. Pues bueno, tenemos por ahí alguna información más. Tenemos más patrocinadores, don Gustavo Guillermo. Por favor. Por favor, si es tan amable. Gracias, qué lindo. Tenemos por ahí a nuestros querísimos amigos de Mar Lencería Sexy Shop. Ahí tenemos a Mar Flores en Mar Lencería Sexy Shop en el domicilio de Juan Escutia, 199 Colinas del Sur. El teléfono para contactarlos es el 844-113-9278. Y en Facebook lo vas a encontrar como Flores Mar. Ahí tienen la página en internet como Sexy Mar Lencería. Pueden entrar a la página, hacer sus peticiones y solicitudes. Mire, ahí tenemos algunos modelitos de Mar Sexy Shop. Ay, no, es que están tremendos. En serio, se los prometo. Y luego tienen de todo, compañeros. Créame, hay por ahí para llevar. Muchachas, ni se preocupen por las tallas, porque tienen de todas las tallas. Híjole, se me hace que vamos a tener un 14 de febrero a mitad de año. Aquí el tequila con chile. ¡Bárbaro! ¡Qué caramba! Ya me acordé. ¡Qué barbaridad aquí, don Gustavo Guillermo! Mejor me lo guardo. ¡Ay, no, qué feo caso! ¡Qué feo caso! Dijo perfectamente. Es que don Gustavo estaba echándole el ojo al extinguidor y lo estaba confundiendo. Pero bueno, por ahí tenemos también a la Universidad Autónoma de Durango, que tenía una promoción vigente con fecha al 100% descuento en la primera inscripción para alumnos de nuevo ingreso, excepto en la carrera de Medicina. Las redes sociales son en Universidad Autónoma de Durango, Campus Saltillo. Se encuentran ubicados precisamente en el Boulevard Fundadores, número 8.812 Fraccionamiento Misión Cerritos, esquina con Boulevard Santa Lucía, Saltillo, Coahuila. El teléfono de contacto es el 844-378-1090 y en WhatsApp 844-281-6405. Universidad Autónoma de Durango está para ustedes con unas carreras padrísimas, créeme. Yo ya estuve por ahí en la universidad haciendo algunas pláticas. Está padrísima, ¿no ha sido? Fíjate que sí he pasado ahí porque por ahí hacemos lo que es las compras a un ladito y está impresionante, las instalaciones están muy bonitas. Increíble, me encanta. Estuvimos para ahí en el auditorio, perdón, se llama así auditorio, ¿verdad?, de la universidad. Nombre con clima, tienen todo muy bien equipado, maravilloso. Ay no, me encantó, de verdad. Felicitaciones a todos los maestros dirigentes de la Universidad Autónoma de Durango. Mis respetos, una gran universidad con grandes maestros muy bien preparados y sobre todo muy bonitas carreras. Creo que ahí tienen ahorita la carrera de psicología. Ahorita acaban de lanzar una carrera que tiene, me parece que va en el cuarto cuatrimestre y se llama, es de cosmetología, sí. Ok, ok. Y está padrísimo, créeme. Está buenísima la carrera. Para todas las mujeres que son emprendedores, pues está bastante bien, ¿verdad? No, hombre, hay de todo y es para hombres y mujeres porque cosmetología va mucho más allá que solamente traer bonita la piel, va mucho más allá, créame. Bonita esa carrera, se la recomiendo mucho y pues es ahorita lo que está de moda. Claro. Válgame Dios. Muy buena carrera. Imágenes muy importantes. Así es. Tenemos por ahí saluditos don Gustavo y Guillermo. Y nos faltan por ahí dos patrocinios, sendero de luz y esta espada. Ya se nos andaban olvidando, pero por ahí los busca por mientras don Gustavo y Guillermo. ¿Tenemos saluditos? ¿No por allá? Ok, ya pasamos todos los saluditos. Amigo, algún saludo que quiera mandar especial. Ya nos queda poquito tiempo. Pues el saludo para mis hijos, tanto Lisette como Mario, que en esta semana se graduaron. Hijos, son mi orgullo. Sigan adelante, sigan estudiando, que realmente es, como decía mi padre en paz descanse, es la herencia que les dejamos en vida, el estudio. Y pues tratamos de liberarlos, de hacerlos, que ellos mismos se defiendan por sí mismos en esta vida tan difícil. Los apoyamos todo lo que se pueda y pues tratamos de hacerlo lo mejor posible. Así es que pues espero no decepcionarlos y ya saben que tienen un papá pues trabajador y que a veces no está en casa, pero aquí los llevo en mi corazón. Qué bonito. Felicidades, de verdad felicidades. Es tu hijo el que se está graduando, tu hija. Los dos se graduaron esta semana, uno de secundaria y uno de prepa. Guau, felicidades muchachos, de verdad. Verdad que es un gustazo ver esta proyección de superación en los jóvenes. Muchas felicidades a todos los que se están graduando. Muchas felicidades. Sigan adelante, no se detengan. Y si una carrera no les gustó, hay tiempo de sobra. Claro, hay miles de carreras. Y pueden aventarse otra más, no importa. Usted chéñame. La vida sigue, no pasa nada. Y no se detenga. Además, muchas veces ni trabajamos de lo que nos recibimos. Claro que no. Yo soy contadora y mira dónde ando. Fíjate. Acá ando haciendo otras cosas diferentes a lo que yo me preparé. Pero comúnmente así es. Y la vida te va llevando por caminos muy diferentes. Pero la preparación que llevaste es importante para lo que estás haciendo en el momento presente. Claro. Eso sí. Pues fíjese. Por ahí también me gustaría mandar un saludito a toda la gente que se está graduando. Recuerde que puede venir al Ingobernable aquí y reservar y venir a festejarse. Tenemos por aquí eventos los viernes, los sábados. Hay karaoke después del evento del viernes con el artista invitado. Que este viernes vamos a estar Mario Centeno y una servidora. Perfecto. Pati Saucedo. Y luego despuesito se quedan con el karaoke. Véngase. Aquí puede festejar su graduación. Puede festejar su cumpleaños, su baby shower. Claro. Aquí hay un espacio maravilloso para poder festejarnos todos al mismo tiempo. ¿Verdad, amigo? Claro. Oiga. Por ahí me gustaría mandarle un saludito muy especial a toda la gente hermosa que se está conectando desde la semana pasada. Y me estuvo mandando saluditos preguntando por mi salud. Gracias. Ya estoy mejor. Ya estoy muy bien. Bendito Dios. ¿Se ve? ¿Se siente? ¿La Pati está presente? ¡Ja, ja, ja! Pues es que de repente nos dan los bajones, amigos, que con estos calores. ¡Híjole, qué bárbaro! Se me ocurrió tomar hielo. Y yo no como hielo, ya lo saben. Y no aguanté el calor. Me eché el hielito y vamos. Empecé con esa descompensación y vino una infección y luego otra. Y pues ya llegó el momento en el que de plano, pues ya no se puede. Bueno, que ya pasó. Sí, ya gracias a Dios. Lo malo que el momento fuerte fue el jueves. Y dije, no, definitivamente no la voy a hacer, don Gustavo. Dije, no tiene caso. Ni para qué les hago perder su día. Mejor ni se muevan. Y ya nadie se movió. Nomás la Ere, que se fue de antro. Por cierto, saludos a Ere Saucedo, que no supe a cuál se fue. Un antro por ahí del centro. Pues hay muchos. Pero ahí no les digo dónde, pero por la de Hidalgo. Eso. Ahí está cerquita. Muy cerquita aquí bajando. Amigo, ¿tenemos por ahí otra canción? Claro que sí. Tenemos a Los Ángeles Negros. ¡Ah! ¡No, hombre! Te habías tardado. Otra de esas de las caras. Sí. Que se llama De Budi Despedida. Échemela. Con todo cariño dedicada para nuestros amigos chilenos. Allá a Patito y a Mary G. Que ojalá que por ahí vean un pedacito del programa. Les dedicamos a esta canción hermosa de Los Paisanos. Suéltala, bonito. ¿Dónde estás? Hasta el final de la canción. Como si nada. Piensa que a tu lado hay un control. Que puede malinterpretar ciertas miradas. Soy un invitado de ocasión. Soy un invitado de ocasión. Y no pretendo figurar en tu programa. Soy como lo fui siempre en tu vida. Una noche. Una noche de debut y despedida. Voy a contar la historia de un cantante. Que entre el público vio a la que fue su amante. Y le cantó sin que nadie supiera su propia decepción. Su amante espera. Debo aclarar que no es la vida mía. Que cualquier coincidencia es una fantasía. Ya me olvidé de este cariño falso. Que hoy me viene a pagar con la canción. Quédate sentada donde estás. Que soy el eco nada más de tu conciencia. Soy como un contrato que se le lleva. Una noche de debut y despedida. Soy como un contrato que se le lleva. Una noche de debut y despedida. Una noche de debut y despedida. Una noche de debut y despedida. El Dani. Claro que sí. El doble de Alejandro Fernández. Claro. Mira que le pasa ahí a la pantalla. Qué raro. Mira. Te está haciendo ojitos. Sí, me está haciendo ojitos. Te está echando aire. Parpadeando. Saludos Dani. Saludos. Ay. Ay. Chécame el audio porfas. Oiga. Déjeme le digo que el Dani. Ahí está. Saluditos amigos. Se les quiere. Dani. Feliz cumpleaños. Acá de cumplir años el Dani. Claro. Oye y el micrófono de mi amigo no se oye. Sí. Se me hace que es la pila compañero. ¿Trae rojo ahí? ¿Está rojo? No. Ya no trae ni color. Ya no trae rojo. Ya no está ni prendido. Se me hace que es la pilita. Oiga. Este Dani cumpleaños el domingo. Muchas felicidades a Dani. Muchas gracias de verdad. Tenemos otro micrófono por ahí. Ok. Ahí lo trae don Guillermo. Ahí está. Oiga Dani. Pues resulta que el Dani se va a festejar mañana. ¿Tú crees? Y nosotros de show. Qué bárbaro. Pero bueno. Pues se la pasa bien bonito. Lo hizo Adredi amigo. Para que no fuéramos. No es cierto Dani. Otro saludo. ¿Qué tenemos por ahí? Alejandro Domínguez. Saludos de Transformate Mujer. Alejandra Domínguez. Ale. Muchas gracias. Estuvimos por ahí en Transformate Mujer. En el lanzamiento de la asociación. Y me tocó dar una conferencia. Órale. Y déjenme le digo que estoy muy contenta. Gracias a Transformate Mujer. Alejandra y a todas las chicas del equipo. Mil gracias. Se hizo una conferencia para mujeres. Y la conferencia se llamó Reconocer. Y me encantó porque ya estaban cansaditas. Ya era el tercer día. Órale. Ya se habían aventado un montón de conferencias. Y yo fui la última para cerrar. Dije pues ya no se van a quedar. Pues si se quedaron ingratos. Órale. Y tal. Querían más. Dicen no pues. Hay que hacer una segunda parte cuando quieran. Estuvo maravilloso. Ellas tienen una asociación. Hace que se llama Transformate Mujer. Y ellas están buscando el que la mujer se supere, se prepare, se cultive. Y eso me encantó. Y dije yo pongo mi granito de arena. Y yo voy como Tequila con Chile y como Centro Integral Sendero de Luz. Que es mi grupo de trabajo. Que es mi institución de apoyo en cuestión energética. Y por ahí tenemos información ahorita del Sendero de Luz. Ahí me avisa cuando lo tenga Don Gustavo Guillermo. Gracias Alejandra por todo el apoyo. Gracias por compartir su página. Vayan a la página de Mujeres, de Transformate Mujer. Que por cierto, es otro de nuestros patrocinadores. Por ahí, si me checa Don Gustavo, ahorita me lo pasa también. Sendero de Luz. Centro Integral Sendero de Luz. Está a sus órdenes. En el 844-122-03-74. Con talleres de energía holística. Están los cursos de angelología de tarot. Curso de Reiki. Y también terapias alternativas de ángeles. Reiki, numerología, tarot, hipnosis, biomagnetismo. Y muchas técnicas más. Centro Integral Sendero de Luz. Que está también de la mano de la Orden de Sabiduría Arcana. Que está impartiendo las clases aquí en Saltillo, Coahuila. Los sábados por la mañana. Centro Integral Sendero de Luz. A sus órdenes. En el 844-122-03-74. Y tenemos por ahí a Inés Spa. Inés Spa. Que se encuentra en Centro Médico Saltillo Pedro Figueroa. Número 546. Centro. Está en Juárez 872. Los horarios son de las 10 de la mañana a las 7 de la noche. Ahí, especialista en Spa. Inés Spa. Para que vayan sus masajitos de relajación. Masajito reductivo. Para que vaya por ahí. Yo siempre les recomiendo el crano facial. Se relajan. Impresionante. Atendido por su propietaria. Eri Saucedo. Amonos. Excelente. Por ahí buscamos ahorita. Transformate Mujer Don Gustavo Guillermo. Y nos falta OK. OK Boutique. Por favor. Para ahorita que no los pase. Muchísimas gracias. Mira ahí tenemos. OK Boutique. OK Boutique se encuentra con ustedes perfectamente. Los lunes. De lunes a sábado. De 11 de la mañana. A 7 de la noche. En Pedro Figueroa. 428. A tres cuadras de Venustiano Carranza. Los encuentran en el 844. 485. 1825. Y al 844. 808. 87. 83. En Facebook. Los encuentra. Como. OK. O. Saltillo. Mari Jiménez. Boutique. OK. O. Con ustedes. La mejor ropa. El mejor estilo. De verdad. Vayan a la Boutique. OK. Saltillo. Ahí. A tres cuadras. De Beca Ranza. En la calle. De Pedro Figueroa. Se las recomiendo. De verdad. Al 100%. Tenemos por ahí. Transformate Mujer. Nuestras queridas amigas. De Transformate Mujer. Que estuvieron ahí. Lanzando. Su. Su fundación. Su asociación. AC. El día 20, 21 y 23 de junio. Ahí estuvimos haciendo. La conferencia. Con las chicas. De Transformate Mujer. Una felicitación. A todas ellas. Y muchas gracias. Por este trabajo. Tan hermoso. Las chicas. De Transformate Mujer. De verdad. Dios las bendice. Están ahí en Facebook. Así. Exactamente. Como Transformate Mujer. Y están. Otorgando. Bastante información. Y apoyo. A todas las mujeres. Muchas gracias. Que tenemos por ahí. Tenemos. A nuestros. Queridos. Amigos. Del Ingobernable. Nuestra casa. Donde estamos aquí. Véngase. Al Ingobernable. Cuando estamos transmitiendo. Relájese. Venga. Refresquese. Aquí no hace calor. Tenemos clima. Venga por acá. Venga a festejar su graduación. Su cumpleaños. Baby shower. Su divorcio. Lo que usted quiera festejar. Si ya trae Sancho. Tráigaselo para acá. Y festejamos. No se apure. Y los viernes y sábado. También están. Con evento. Tenemos evento. Los viernes. Con artista. Este. Dos artistas. Hasta ahorita. Y los sábados. Hay grupo. Grupo musical. Para echarla a bailar. Si. La vez pasada. Vi que vino. Vieron los compañeros. Amigos. Por ahí. La tribu. La tribu. No. Un ambientazo. Un ambientazo. Que se avienta por ahí. Dani. Y la tribu. Compañero de trabajo. Ahí en. En donde chambeamos. Ah que bien. No hombre. Están brutos. Están. Estuvo muy padre. Estuve con Dani Salazar. El día que vino la tribu. Así es. Muy padre. Saludos a todos ellos. Un saludito. Queridos amigos de la tribu. Saludos. A cada uno de ustedes. Muchas gracias. Tenemos por ahí saluditos. Don Gustavo Guillermo. Por favor. Tenemos a Alejandra. Alejandra Domínguez. Dice. Mujeres extraordinarias para ti. Y ERE. Un abrazo. Muchas gracias Alejandra. Muchísimas gracias. Qué linda. Qué amable. Sí ERE también hizo una presentación de conferencia. Muy padre también. Hablando precisamente de cómo avanzar en la vida. Qué bonito. Eso estuvo muy hermoso. Muchísimas gracias de verdad. Querido amigo. Pues se nos va llegando el final del programa. Don Gustavo. Vamos bien. Excelente. Oye. Qué tendrá la pantalla. Está. Echando parpadeada. No pasa nada hombre. Unos pequeños destellos. No. No pasa nada. No pasa. No. Seguro. Ok. No pasa. Bueno pues amigo. Pues. Nos aventamos una canción más. Te parece. Claro que sí. Y. Nos está faltando la cumbia. Sí. Por favor. Nos está faltando la cumbia. Porque así como vine. A darte un poquito de todo. El rock de los sesentas. Algo de. De. Pegaso. Algo de los ángeles negros. Leo Dan. Me está faltando la cumbia. Ahorita no la echamos amigo. De una vez. Oye por cierto. Danos tu número de teléfono. Para que vayan contratando. Y mis redes sociales también. Por favor. Claro que sí. El whatsapp es el ochenta y cuatro cuarenta y uno cincuenta y siete cuarenta y tres cero tres. Y me encuentran en mis redes sociales. Como Mario Centeno Saltillo en Facebook. Y también en YouTube. Igual Mario Centeno Saltillo. Me pueden invitar a fiestas. A divorcios. A todo tipo de eventos. Nos vamos a despedidas de soltera. Inclusive nos vamos a funerales. Estamos trabajando. Tanto dentro como fuera de la ciudad. Gracias a Dios. Ha habido bastante aceptación. Y también pues con mis otros negocios. Con equipos de sonido y rocolas. Es el mismo contacto. Me pueden contactar por ahí. Whatsapp o Facebook. Y nos ponemos de acuerdo con su evento. Primeramente Dios. Que por cierto. Les recomendamos mucho el chocito de nuestro amigo Mario Centeno. Muy variado. Muy versátil. Claro. Me encanta de verdad. Les recomendamos saber también de nuestro amigo Mario Centeno. Ocho cuatro cuatro. Ciento cincuenta y siete cuarenta y tres. Cero tres. Y recuerde darle like a la página Tequila con Chile. Comparta la página. Comparta el programa. Para llegar a más personas. Y poder seguir apoyando. A todos nuestros amigos artistas de Saltillo Coahuila. A todos los streaming de Saltillo Coahuila. Les damos las gracias por adelantado. Por todo el apoyo tan hermoso que nos han dado. Y que nos siguen dando. Muchas gracias a nuestros queridos amigos del Ingobernable. Que es la casa donde estamos ahorita trabajando. Y donde están abriendo las puertas. Amablemente. Muchas muchas gracias. A todos nuestros patrocinadores. Gracias. Dios me los bendice. Pues bueno. Yo creo que nos despedimos con esta canción. Don Gustavo Guillermo. Dos más. Dice que dos. Ah bueno. Pues entonces. Nos echamos dos. Otra de Leo Dante parece. Me gusta. Una tras otra. La de Te he prometido. Sí. Por favor. Esa me encanta. Y después cerramos con la parabólica. Me encanta. Claro que sí. Pues de Chile amigo. De aquí la con Chile. Claro que sí. Muchísimas gracias por invitarme. Seguimos aquí con el show de Mario Centeno. El Ingobernable Bar. Ánimo. Venga. Mario Centeno. Te he prometido. Por favor. Te he prometido. Que te he de olvidar. Cuanto has querido. Y yo te supe dar. Solo y herido. Así me dejas. Sabiendo que mañana. Irás con otro. Al altar. Tu. Y llorarás. Y llorarás. Y llorarás. Por tu capricho. Si un ser. Que es a mí. A quien quieres. Y no podrás. Ser feliz. O ningún otro. Fue eso amigo, conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor Saludos hasta Argentina, claro que sí, es vencita de Leodal Si volvieras los ojos atrás, hasta aquel momento en que nos conocimos Si recordaras tu primera sonrisa hacia mí Estoy tan seguro que te encontrarías con tu verdadero amor Como yo lo encontré Te he prometido que te he olvidado Cuanto has querido y yo te superar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Y llorarás, y llorarás por tu que brilla Si un ser que es a quien quieres No puedas ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor, sí, el amor Ahora sí, el amor ¡Qué bárbaro, Mario Cerno! ¡Esta me encanta! Se me paría bailando y el tramposo del señor productor me pasó al aire Y yo estaba bien, me gustaba bailando Oye, por cierto, aquí en el apuntador me dicen que se vio bonito A ver si te paras más seguido a bailar Ahorita con la cumbiacita, yo creo que sí Oiga, déjenme le digo por favorcito que estamos todos los jueves a partir de las 8.30 Y estamos transmitiendo en vivo desde el Ingobernable para que se venga para acá Véngase y aquí pasamos lo de su graduación a que hacemos el cumpleaños y todo ¿Qué le parece? Por supuesto, si tienen algún evento que quieran realizar aquí También vaya con artistas que por aquí manejamos Háblenle a Pati, háblenle a Ingobernable Organizamos el evento, ya sea beneficio Lo que usted quiera aquí lo concretamos Para que usted venga y se divierta con los artistas aquí de casa Oye, por cierto, déjame les doy mi teléfono A ver, por favor Nunca se los paso, don Gustavo Anótele por ahí mi teléfono celular Dijo mi amigo Mario Centeno El particular, contesto yo misma ¡Eso! Toda ronca, toda... bueno Pati Saucedo, conductora, teléfono 844-122-0374 Ya sabe, para todo evento social Estamos por ahí a sus órdenes Para la conducción también de sus eventos sociales Y la administración de conferencias y patrocinios Y todo lo que se enfarezca Por ahí estamos nosotros precisamente con Tequila con Chile Pati Saucedo, 844-122-0374 Y conferencista motivacional, mira ¡Ay, a Marito le tocó, verdad! ¡Claro! ¡Vamos a ir de nuevo ahora en octubre, Mario! ¡A ver si te nos unes! ¡Sí! Estuvimos el año pasado, ¿verdad? ¡Así es! En el evento para la... De Fundación RSG De Fundación RSG para las Mujeres con Cáncer Y ahí dimos una conferencia padrísima Mi amigo hizo favor de grabármela ¡No, hombre! ¡Qué bárbaro! Puso el sonido Ahí estuve... bueno El sonido lo puso en la institución Pero mi amigo fue el ingeniero de audio Así es Padrísimo, por cierto Gracias, amigo Porque ese videíto como me encantó Que usted me grabó ¡Muy bonito! ¡Gracias! Pues bueno, con esta canción nos despedimos Con nuestro amigo Mario Centeno Un placer, amigo, de verdad No, hombre, el placer es mío Gracias por invitarnos Vamos a darnos este espacio Aquí en... vaya en el corazón de tus seguidores Por ahí en tus redes sociales Tanto Tequila con Chile Como Pati Saucedo Oficial Gracias Y pues no me queda más que agradecer A Producciones de Gus Ahí a... a Gustavo A tu hijo Gracias Y a ti en particular por... por haber invitado nuevamente ¡Claro! Y yo también quiero agradecerles Y últimamente... Sí, amigo Los invitamos mañana nuevamente Aquí en Gobernable No se lo pueden perder Vamos a estar dándolo todo Ya vengo yo con mi trajecito cavaquero Para que... para que se diviertan Echen una cervecita con su pareja Con... con su esposa Con su amigo Con su compadre Vénganse... aquí los esperamos mañana A partir de las nueve y media de la noche Más o menos Arrancamos y... y promete... Amenazamos con romperle el escenario Ya dijo mi amigo Mario Centeno Ok... Así que vamos a estar por aquí mañana No se lo pierda Yo también quiero agradecerle mucho su preferencia Y sobre todo agradecerle a mi familia Porque es tan bonito trabajar con la familia Por aquí tenemos al señor productor Que es mi marido Don Gustavo Guillermo Liscano Le agradezco muchísimo toda su paciencia Y su entrega A mi hijo Raimundo de Jesús Guillermo Que está por ahí en los sonidos Todos esos sonidos bonitos Que escucha Dios ¡Ouch! Por ese... ¿Qué dice? Un chango ¿Qué dice? ¡Es tu patrón! ¡Es ese mero mi hijo! ¡Es ese mero! ¡Es ese mero! Pues muchísimas gracias Le quiero agradecer a mi muchacho Porque este... de verdad Nos apoyan muchísimo Para que esto salga mejor Amigo Mario Centeno Gracias también a Eres Saucedo Que ahorita se tuvo que retirar Y a todos los amigos del Ingobernable Que están aquí al pendiente Atendiendo y sirviendo maravillosamente Muchas gracias a todos Un saludito para nuestro amigo El Garras Que anda por acá Haciendo presencia Muchas gracias Amigo Nos despedimos con esa canción De La Parabólica De JLB Compañía De Sabina Escobila De la gente por ahí De lo que es la carbonifra Que también le pega bien duro A lo que es la cumbia Y vamos a despedir con esto Que dice más o menos así ¡Alivo! ¡Ea! ¡Échale Charly! ¡Véngase! ¡Sabor! ¡Sabor de cumbia! ¡Sabor de cumbia! ¡Hasta Argentina y Chile! ¡Vámonos! ¡Vamos a pararlo! ¡Échale Mayito! ¡Woohoo! Y la ya hizo campo el mayo Yo a ti te comparo ¿Con qué? Con una antena parabólica Con una antena parabólica Bólica 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 Que se te meten las señales Por toditos los canales Con una antena parabólica Bólica 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 A ti te gustan las películas Y todo lo que está de moda Los festivales y la cumbia La cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia Y el deshonre ¡Cumbia, la cumbia! Yo a ti te compago Con una antena parabólica Con una antena parabólica Bólica, 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 bólica Que se te meten las señales Por toditos los canales Con una antena parabólica Bólica, 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 bólica Parapólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica Ponte a practicar el drama del amor El drama del amor Debes de bailar La cumbia salsa y rock La cumbia salsa y rock Yo te estoy brindando El cambio de sabores El cambio de sabores Porque lo baleado Y sé que lo mejore Y sé que lo mejore La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica, la parabólica Que ambientazo se va a poner mañana, no deje de venir Aquí los esperamos Tiene que verlo Eh, 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 eh Y esto fue Tequila con Chile Hasta la próxima Gracias, muchas gracias, hasta la próxima ¡Aplausos! Este programa fue desarrollado por Producciones de Gus de Gustavo Guillermo Hermín Pincheira Estudios DMX En la voz, Esmeralda Hernández Se despide de ustedes su amiga y conductora, Pati Saucedo Amador ¡Hasta la próxima! Tequila con Chile